Observadores de El Salvador, Estados Unidos, Chile, Guatemala, Corea del Sur, Bolivia y Ecuador se encuentran en el estado Lara recorriendo los centros de votación en esta jornada electoral. Al sistema automatizado electoral lo calificaron como un método que por su tecnología, la firmeza, confiabilidad y certeza en la emisión del voto. Veamos el informe de nuestra corresponsal Betty Álvarez. Acompañantes internacionales de El Salvador, Estados Unidos, Chile, Guatemala, Corea del Sur, Bolivia y Ecuador se encuentran en el estado Lara, al centro occidente del país, recorriendo los centros de votación en esta jornada electoral para ellos con una afluencia importante de personas. El espíritu y el deseo de votar de su pueblo, porque siempre vemos que los centros de votación son numerosos y que la mayor parte de la población vota. En el aspecto de tecnología, el sistema tecnológico que han ido diseñando, que les da fidelidad, les da certeza en la emisión del voto. Seguimos pendientes de llevarles las incidencias de este proceso desde el centro occidente de Venezuela. Regresamos con ustedes a los estudios.